Habrán se queye volumen O se quitan o los quito Ya saben que yo no juego Tengo fama de maldito Por si no saben yo soy El papá de los pollitos La plaza me pertenece Mientras viva yo decido Y el que se meta se muere Si no se arregla conmigo Yo no respeto niveles Menos mi cuerno de chivo Ya saben que soy el jefe Y que conmigo no pueden Más vale que me respeten Porque son bravos mis plebes Con una clave se activan Y eso sí Pecan de crueles Sigo reclutando gente Mi negocio lo amerita El estado sinaloense Es el que más participa Jalisco y tierra caliente Nayarit y Tamaulipas Tengo los nervios de acero Es herencia de familia A nada le tengo miedo Me cría al estilo Sicilia Por eso en cualquier terreno Mi cartel puro pa' arriba Ya saben que soy el jefe Y que no soy tan mansito Más vale que me respeten Porque los traigo cortitos Y les recuerdo que soy El papá de los pollitos Por las buenas es un santo Por las malas es el diablo No puedo decir su nombre Porque es gente de alto rato Pero ustedes lo conocen Saben muy bien de quien hablo Conocido como el metro Respetado como siempre Un comando lo acompaña Puros yanquis trae al frente Con bazookas y metrallas A las órdenes del jefe De chico no tuvo nada Hoy de grande tiene todo Le da gracias a sus compas Que no lo dejaron solo Hoy el metro es jefe grande Por sus criadillas de toro Su pasión son las artistas Y su plaza matamoros Los errores los perdonan Pero nunca las traiciones Con el metro no se juegan Tengan cuidado Tengan cuidado soplones Le fascina echar balazos Y más cuando haya razones Cuando él era del gobierno Atorada poderosos Se los hace a sus amigos Hasta que él entró al negocio De esa profesión buscaba Dice que nació mafioso De Colombia a Tamaulipas Por el Golfo Día Corta Llegan varias toneladas Y un comando las escoltan Hasta la frontera chica Con el metro se reportan Grita que viva la mafia Y las mujeres hermosas Carros nuevos y blindados Se ven de nuevo en Tijuana Hay nuevos jefes al mando Volvieron las caravanas Se visten todos de negro Y con sus pasamontañas Bien armados se pasean Tranquilos por el estado Su vida es muy diferente A lo que fue en el pasado La hacían de mandadero Hoy les hacen los mandados La plaza sigue diecinco Y el comando negro al cien Ya los jefes son compadres Reforzaron su poder Ramón les dejó las llaves Y traen la bandera de él Aún siguen siendo leales A Benja y al gran cartel A Benja y al gran cartel P1, Arturo y el Cholo A la orden de Javier ¡A la orden de Javier! ¡A la orden de Javier! ¡A la orden de Javier! Y arriba Tijuana, compa ¡Y todos los cacharillas, primo! ¡Así es, mi amigo! El negocio nunca para, aunque el gobierno se aferra La mafia pone sus reglas, la ley se asusta y coopera Por eso a través de claves Controla bien las fronteras No se agüite mi compadre, porque andemos en la lista Ahorita estamos blindados, la ley tiene su tarifa Y más vale que nos cumpla Porque ahí están sus cobijas La plaza sigue 10-5 y el comando negro al 100 Ya los que estén son compadres, reforzaron su poder Ramón les dejó las llaves y traen la bandera de él Aún siguen siendo leales a Benja y al gran cartel P1, Arturo y el Cholo A la orden de Javier P1, Arturo y el Cholo Empecé desde abajo señores, poco a poco fui siempre adelante Mi tiendita era muy exclusiva, atendía a pura gente importante Con el tiempo creció el negocio, y ahora soy uno más de los grandes La pobreza se fue de mi casa, y hoy me llega el dinero en costales Los problemas que se me presentan, los arreglo con pacas mensuales Por eso es que han pasado los años, y aquí sigo con mis animales Mi tiendita se volvió abarrote, mi abarrote se volvió mercado Mi mercado ya no daba abasto, mi clientela se había triplicado Tuve que hacer mi distribuidora, y ahora surto tienditas y estados Seguiré trabajando en lo mismo, no me importan los riesgos que corran Mi clientela merece respeto, por eso abro las 24 horas Soy de hecho aunque trabajo chueco, pero así es el negocio de ahora Qué bonito es tener lo que quieres, y no pedirle ni nada a nadie El dinero no es todo en la vida, pero cómo te ayuda compadre Si preguntan por mí, no me han visto, y si es perro pues dejen que ladren Mi tiendita se volvió abarrote, mi abarrote se volvió mercado Mi mercado ya no daba abasto, mi clientela se había triplicado Tuve que hacer mi distribuidora, y ahora surto tienditas y estados Buenas tardes señores Buenas tardes Buenas tardes Muy buenas tardes, oiga Disculpen señores, esta es una revisión de rutina ¿Hacia dónde se dirigen? Aquí nomás, oiga, aquí adelantito Oiga, mi amigo Dígame, oiga ¿Y es usted de Sinaloa? No, compa, Sinaloa es mío Le apodan el MZ Otros le dicen padrino Su nombre ya lo conocen Hasta los recién nacidos Lo buscan por todos lados Y el hombre ni está escondido Los dólares lo protegen También sus cuernos de chivo Si no se arregla la buena Lo soluciona su estilo El caso es que lo respetan Sus amigos y enemigos La ley quiere detenerlo Los contras quieren matarlo Pero nadie lo ha logrado Se les aparece el diablo Y pasan, pasan los años Y el MZ está ordenando Las órdenes son las mismas Solo las claves cambiaron Plebada, no se preocupen Atiendan bien el mercado Las broncas yo las arreglo En menos que canta un gallo La gente sigue operando Y el MZ está en menos que no se preocupa Y el MZ no más ordena Los viajes son escoltados No hay duda la mafia reina Por eso en los continentes Hasta el tronco han hecho leña Por ahí aterrizando Por ahí llegan avionetas Por ahí retumban la banda Por ahí truenan metralletas La fiesta sigue a lo grande Son lujos del MZ Nacido allá en Tamaulipas Cien por ciento mexicano Humilde pero valiente De un corazón muy humano Patrón le llama a su gente Y sus compas del Tocayo Muy joven entró al negocio Por cuestiones del destino Ahora es muy respetado En los Estados Unidos También el nuevo Laredo Es un hombre muy querido Admirador de su padre Y también de su padrino Su vida no ha sido fácil Pero ha limpiado el camino Unas veces con billetes Y otras con cuernos de chivo Así ha ganado terreno Con sus compas y sus primos Alegre y enamorado El Tocayo siempre ha sido Con una mujer bonita Lo miran muy de seguido En jets y carros blindados Va y visita a sus amigos Rodeado de guardaespaldas Y sus primos Como siempre Oyendo puros corridos De sus colegas valientes Charmín, el oso mañoso Gran amigo del DF Pejas, Atlanta y Florida Nebras cayó, no les falló New York y las Carolinas También sus kilos llegaron La bodega está repleta De periquitos y gallos Lo que se ofrezca a Chicago Pa' servirles el Tocayo Más vale yo lo que mal acompañado Dice un amigo pesado de Tijuana Y no le busquen Porque se no perdona Es hombre de una boca Le sobran agañas Cuernos de chivo Vigilan su camino Es poderoso Trae mucha gente armada La policía Lo mira y lo saluda Y aunque lo buscan No pueden hacer nada De que las mueren Ya está bien comprobado No cabe duda Es un hombre decidido Cuida la plaza Por órdenes de arriba Es brazo fuerte Y pariente del tigrillo Más vale yo lo que mal acompañado Escuchen todos Muy bien lo que les digo No quiero fallas Ustedes ya lo saben Que soy acople De mi cuerno de chivo También ahí traigo Mi piel MP5 Varias ganadas Para mis enemigos Por mi negocio Sé que corro peligro Pero me gustan Las emociones fuertes Gano dinero Disfruto de la vida Soy respetado Y amigo de los jefes Sanguda siempre Me cuida y me protege Por eso es que yo Le tengo sus altares Es milagroso Me ayuda en mis negocios Y mientras viva Siempre voy a rezar No soy tan malo Como lo cree usted Perdón compadre Que soy muy buen amigo Así valiente Es cierto No lo niego Y si lo dudan Ya saben donde vivo Sé que me buscan Pero eso no me asusta Miedo no tengo Se los he demostrado Pero si quieren Volver a comprobarlo Aquí les tengo Costales reservados Soy de la mafia Que quieren que les digan Que soy el cholo Y que me la penesprano Aquí estamos al 100 compadre Hora de la puerta Hora de la puerta Hora de la puerta Hora de la puerta Hora de él Boteados Hora de Hora de Hora de No hay nada Todo está Hora de ¿No ha salido nadie? No, no ha salido nadie Estoy aquí, yo estoy topado ¡Es afuera que adentro! ¡Es de adentro! ¡Cúbrate! ¿Te tiraron? No, todo está bien, está bien Todo está bien, todo No, tranquilos, tranquilos ¡Sálganos, policía federal! ¡Cúbrate, súbrate! Está bueno No, no conteste ¡Sigue la balacera aquí! ¡Ruta al centro! ¡Saben al centro! Están encontrando, van a salir Me siguen firmeando ¡Van a salir, van a salir! ¿Van a salir? ¡Van a salir, van a salir! ¡Van saliendo, van saliendo! ¡Van saliendo! Sabían que era muy valiente Y difícil aprenderlo Y difícil aprenderlo Le cayeron a su casa Varia gente del gobierno Pero el Cris no rajo leña Y lo recibió con cuernos Se agarraron a balazos Policías y policía Policías y teraficantes ¡Van saliendo! Pero no acabó el problema Porque su hermano anda suelto Y operando en la frontera Su cartel sigue adelante Aunque la ley no lo quiera Policías y federales La traición tiene su precio No cumplieron su palabra Y eso es falta de respeto Así es que no se sorprendan Si hoy en cacarear los cuernos Somos gente sinaloense Ya conocen nuestro estilo Se pasaron de la raya Y al cartel han ofendido Por eso es que andan calientes Varios cuernitos de chivo Aunque el jefe no esté en casa Su palabra se respeta Son las reglas de la plaza Grábenselo en la cabeza Con la mafia no se juega Y menos con el tres letras Al palén que rondaba la muerte Mientras los gallos se degollaban Los galleros apostaban fuerte Y la muerte su plan estudiaba No venía por el rojo ni el verde Sino por alguien más que pesaba Terminó la jugada de gallos Y empezó a retirarse la gente Cuando Chuy Espinoza salía Alguien le toqueaba la muerte Por la espalda le llegó ese día Y murió sin poder defenderse No era fácil llegarle de frente Y a las pruebas se las había dado Era gallo de varios palenques Al peligro estaba acostumbrado Como no iba a ser hombre valiente Si era cien por ciento michoacano No se sabe por qué lo mataron Se sospecha que fue por envidia Porque Chuy Espinoza era grande De repente se fue para arriba Y pues ya no podían con el hombre Por eso le quitaron la vida Su pasión en la vida Los gallos Y también las hermosas mujeres Ni se diga los carros del año El dinero le daba placeres Cada rato jalaba la banda Pero siempre cumplía sus deberes Adiós compa Jesús Espinoza Tus amigos jamás te olvidamos California, Jalisco y las cruces Los terrenos que juntos pisamos Michoacán se le cocina aparte Un saludo de tus siete gallos Mexicano hasta las cachas Descendencia de italianos Un mafioso con agallas Besos muy mal encachados Que emigró a Estados Unidos Algo se traía entre manos Hombre de grueso calibre Manuel Borja el mexicano Como ya lo traía en mente Llegó a ser un gran que pasó Pero un agente del DEA Empezó a seguir los pasos Borja le mandó a su amante Pa' que fuera a enamorarlo Pero su preciosa espía Por amor cambió de bando Manuel Borja al descubrir Manuel Borja al descubrirlos Acabó con la pareja Una poderosa bomba Explotó en su residencia Pero el hijo quedó vivo Los mafioso se lo llevan Y el pequeño es adoptado Por la mafia y su violencia Con los años creció el niño Amafiado y muy mañoso A lo bueno acostumbrado Todo junior poderoso Pero su padre postizo Lo humillaba por antojo Hasta que Aristeo Borja Decidió hacer su negocio Con un grupo de sicarios Empieza a bajar la esmerca Cargamentos importantes Que los venden por su cuenta Nadie sabe que Aristeo Es el jefe y la cabeza Así es como en el negocio El diamante negro empieza A Malverde se encomienda También a la Santa Muerte No han podido detenerlo Ni los contras ni las leyes Heredó la inteligencia De su padre hombre valiente Aquel agente del DEA Que el bombazo no dio muerte Infiltrado con la mafia Y con una nueva cara Que la gente del gobierno Que la bomba no matara Ahora es hombre de confianza Del que su hijo Del que su hijo le quitará Manuel Borja no lo sabe Que le tiene en su cuartada El negocio de las drogas Es una bomba de tiempo Porque tarde que temprano No es en manos del gobierno Eso si corres con suerte Si no te vas al infierno Pero un tiempo de riqueza Es mejor que un pobre eterno ¡SUSCRÍBETE! ¡SUSCRÍBETE! Gracias. 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 Like. 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 For sale. To theete bar. Deeter. To the street. Fue take diet. With the page. To the street. To the street. Era una bala, a pesar que era tan joven No le tenía miedo a nada, ya hay de ser a su apellido Y Raimundo se llamaba Era el día de su cumpleaños Veinte por cien no cumplía En el boulevard Anaya La muerte lo sorprendía Ráfagas de carro a carro Terminaron con su vida A la familia ofendieron Era lo que pretendían Con la muerte del rayito Sabían que lo lograrían Y en verdad lo consiguieron Ya la mecha está prendida La moneda está en el aire Y hay venados en la mira Era garaño del rayo Tiene amores donde quieras Se dio los gustos que quiso Era gallo de adeberas Tuvo hazañas muy pesadas Y era de buena madera Cuando el toro es encartado Y el becerro nace fino Y el rayito era de arranque Se moría por un amigo Hasta pa' portar pistola Y el rayito tenía estilo Adiós chacala Durango Ya me quedé aquí en los llanos Adiós muchachas bonitas Que sus mieles me entregaron Adiós a toda mi raza Juliacana y va un recado Es mejor morir de pie Que vivir arrodillado Corre Juliacán El Alfa Tango Lima Alfa Tango Lima Prosiga Es una Cessna 206 En plataforma general Con plan de vuelo a Guamuchil Solicito datos de rodaje y despegue Prosiga las gracias Experto en las avionetas De noche siempre volaba Cargado de hierba y polvo A las fronteras llegaba José María López Núñez El Chemo así le apodaba Un día llegó a Mexicali En su avioneta privada Ahí varios federales Al bajar se lo rodeaban Y se lo llevaron preso A México y sin escala Estuvo por cinco días En el reclusorio oriente Y luego lo trasladaron A una prisión sinaloense Y adiós gente de Aguaruto Les dijo a los cuatro meses Lo acusaban de secuestro También dizque de una muerte Delitos le fabricaron Sabían que él era inocente Mil cosas que le achacaban Querían quitarlo de enfrente Pero se la persinaron Y el Chemo volvió a sus fletes Amigo y día de veras Querido por sus acciones No le importaba el peligro Gozaba haciendo favores Por eso es que el compa Chemo Amigos tenía montones Un hombre calificado Piloto de gran escala Orgullo de su familia Fanático de las armas A nadie le tenía miedo Nació con muchas agallas La vida no es para siempre La muerte a nadie La muerte a nadie es perdona Adiós compad Chemo López Que Dios lo tenga en la gloria Te extraña mucho tu hermano Tus hijos y tu señora También tu madre y tu hermana Tus compas y Sinaloa El ilegal no es un terrorista El ilegal es trabajador Los terroristas traen pasaporte No entran por tierra sino en avión Así es que dejen de molestarnos Y reconozcan nuestra labor Somos mojados Eso es muy cierto Pero no es malo Ser ilegal Somos humanos Igual que ustedes Porque nos quieren asesinar Tengan cuidado Que somos muchos Y por ahí vienen millones más Aunque refuercen bien sus fronteras Nos meteremos a su nación Este gran muro No nos detiene Nos cruzaremos Y de a montón Y aunque no quieran Darnos licencia Pues viajaremos Con la de Dios Y arriba todos los ilegales Compa Centroamericanos Sudamericanos Caribeños Y mexicanos ¡Fribo! Solo queremos Tener trabajo Eso buscamos En su país No somos malos Ni lo seremos Nos educaron A no agredir Pero tenemos Nuestros derechos Y lucharemos Hasta morir Nos discriminan Por ilegales Pedimos visa Y no nos la dan Quien les entiende Su burocracia Inventan leyes Por inventar Pero pa' todo Tenemos mañas De cualquier forma Vamos a entrar Aunque refuercen Bien sus fronteras Nos meteremos A su nación Ese gran muro No nos detiene Nos cruzaremos Y de a montón Y aunque no quieran Darnos licencia Pues viajaremos Viajaremos Con la de Dios El abierto Y de a сохран Y de a lo mejor Y de a lo mejor Ya es Y de a lo mejor Y de yo Dijo Por la mafia, cuando sus padres murieron Se hizo experto en los negocios Esa educación le dieron Respetado y misterioso Así es el diamante negro Jefe de la nueva mafia A lo bueno acostumbrado Lo apasionan las mujeres Los corridos y los carros También los cuernos de chivo Es un hombre de cuidado Siempre vestido de negro Con su gente de confianza Charlie el rey detrás del trono Eminencia de la banda Su lugar teniente al perro Gran sicario y guardaespalda Un comando bien armado Acompañan al diamante Todos vienen capuchados Y entrenados en combate Te comienzan con heladas Y las venden por su parte Así es como han hecho lana Y han llegado a ser tan grandes Su cartel sigue adelante Su cartel sigue adelante Y nadie puede pararlo Ni los contras ni el gobierno Han podido amedrentarlo Su poder sigue subiendo Y el de los contras bajando Y el de los contras bajando Heredó la inteligencia De su padre verdadero Se desfaza de viejito De negrito y barrendero Por eso es que nadie sabe Quien es el diamante negro Agresivo y corajudo Con poder y experto en armas Varia gente a su servicio Con granadas y metrallas Alterado del cerebro Y con hambre de venganza Así es el diamante negro Jefe de la nueva mafia Buenas tardes señores Buenas tardes Buenas tardes Muy buenas tardes Disculpen señores Esta es una revisión de rutina ¿Hacia dónde se dirigen? Aquí nomás Oiga Aquí adelantito Ándele Oiga mi amigo Dígame ¿Y es usted de Sinaloa? No compa Sinaloa es mío Le apodan el MZ Le apodan el MZ Otros le dicen padrino Su nombre ya lo conocen Hasta los recién nacidos Hasta los recién nacidos Lo buscan por todos lados Y el hombre ni está escondido Los solares lo protegen También sus cuernos de chivo Si no se arregla la buena Si no se arregla la buena Lo soluciona su estilo El caso es que lo respetan Sus amigos llenen mismo La ley quiere detenerlo Los contras quieren matarlo Pero nadie lo ha logrado Se les aparece el diablo Y pasan, pasan los años Y el MZ está ordenando Las órdenes son las mismas Solo las claves cambiaron Pebada no se preocupen Atiendan bien el mercado Las broncas yo las arreglo En menos que canta un gallo La gente sigue operando Y el M no más ordena Los viajes son escoltados No hay duda la mafia reina Por eso en los continentes Hasta el tronco han hecho leña Por ahí aterrizan diez Por ahí llegan avionetas Por ahí retumban la banda Por ahí truenan detalletas La fiesta sigue a lo grande Son lujos del MZ Por ahí llegan avionetas Por ahí llegan avionetas Por ahí llegan avionetas O se quitan O se quitan o los quito Ya saben que yo no juego Tengo fama de maldito Por si no saben yo soy El papá de los pollitos La plaza me pertenece La plaza me pertenece Mientras diva Yo decido Que el que se meta se muere Si no se arregla conmigo Yo no respeto niveles Menos mi cuerno de chido Ya saben que soy el jefe Y que conmigo no pueden Más vale que me respeten Porque son bravos mis plebes Con una clave se activan Y eso sí Pecan de crueles Sigo reclutando gente Mi negocio Lo amerita El estado sinaloense Es el que más participa Jalisco y tierra caliente Nayarit y Tamaulipas Tengo los nervios de acero De serencia De familia A nada le tengo miedo Me cría al estilo Sicilia Por eso en cualquier terreno Mi cartel Puro pa' arriba Ya saben que soy el jefe Y que no soy tan mansito Más vale que me respeten Porque los traigo cortitos Y les recuerdo De nuevo en Tijuana Hay nuevos jefes al mando Volvieron las caravanas Se visten todos de negro Y con sus pasamontañas Bien armados Bien armados se pasean Tranquilos por el estado Su vida es muy diferente A lo que fue en el pasado La hacían de mandaderos Hoy les hacen los mandados La plaza sigue diecinco Y el comando negro al cien Ya los jefes son compadres Reforzaron su poder Ramón les dejó las llaves Y traen la bandera de él Aún siguen siendo leales A Benja y al gran cartel Ve uno Arturo y el Cholo A la orden de Javier El negocio nunca para Aunque el gobierno se aferra La mafia pone sus reglas La ley se asusta y coopera Por eso a través de claves Controlan bien las fronteras No se agüite mi compadre Porque andemos en la lista Ahorita estamos blindados La ley tiene su tarifa Y más vale que nos cumplan Porque ahí están sus cobijas La plaza sigue diecinco Y el comando negro al cien Ya los jefes son compadres Reforzaron su poder Ramón les dejó las llaves Y traen la bandera de él Aún siguen siendo leales A Benja y al gran cartel Ve uno Arturo y el Cholo A la orden de Javier Música 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 Gracias.